Un saludo especial a todos los estudiantes de la Corporación Universitaria de Huila-Corhuila. En el siguiente video ilustraré cada uno de los pasos que usted como estudiante debe realizar para ingresar a la plataforma Aprendizaje Virtual, único espacio para el desarrollo de las clases virtuales en la institución. El primer paso a realizar es que ingrese a la página web de Corhuila, www.corhuila.edu.co. En la parte inferior, en el área de Servicios en Línea, encontrarás el ícono de Plataforma de Aprendizaje Virtual. Clic sobre este ícono. Cuando se abre la ventana de la plataforma Aprendizaje Virtual, lo primero que nos solicita es un nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario para todos corresponde al número de identificación, seguido la contraseña que nos solicita. Esta contraseña, si es la primera vez que usted va a ingresar a la plataforma, corresponde a su mismo número de identificación. Una vez finalice, clic en Acceder. Lo primero que hace la plataforma es solicitar que la contraseña se debe cambiar. Para esto, registre los siguientes datos. Una vez finalice de agregar los datos, clic en Guardar cambios. Si los datos son correctos, el sistema nos notifica que la contraseña se ha cambiado y clic en Continuar. La primera vez que el estudiante ingresa, que observa al lado izquierdo, tiene un menú que se puede ocultar o mostrar a través de este botón de acordeón en la esquina superior izquierda. En el área del centro, encontramos todos los cursos, los cursos o asignaturas que el estudiante tiene matriculado. Para este ejemplo, hicimos el proceso con una asignatura denominada Macroeconomía con el código 6113 del periodo 2021 y que pertenece al programa de negocios internacionales. Para poder entrar a la asignatura, haz clic sobre ella. Cuando el estudiante ingresa a la asignatura, ¿qué va a encontrar? En la parte superior, encuentra el nombre de la asignatura y en la parte de abajo, empieza a ver todo lo que el docente le ha publicado para su estudio. En él va a encontrar documentos, lecturas, videos, a otros links o a otras URLs aparte. Igualmente, vas a encontrar todos los ejercicios o tareas que el docente le ha colocado. En el lado izquierdo, en el menú acordeón, también tenemos otras opciones. La primera opción es Participantes. Participantes corresponde a los estudiantes que están conmigo viendo esa clase. Entonces, aquí voy a encontrar los nombres y apellidos de todos los estudiantes de la clase. Igualmente, la segunda opción, Calificaciones, como su nombre lo indica, es para mostrar las calificaciones que tiene el estudiante de las diferentes actividades que el profesor ha colocado. Para regresar al área del curso, basta solo con hacer clic en la parte superior y regresa a la ventana principal. Para terminar, los estudiantes también pueden editar el perfil. En la parte superior derecha encontrará el nombre completo del estudiante y hacemos clic sobre este y clic sobre perfil. El estudiante encuentra todos los datos personales que están agregados acá y los puede modificar. Editar perfil y en la parte inferior encontramos otros campos con los cuales usted puede complementar su perfil. Y este campo es denominado Imagen del Usuario. Lo que permite este campo es mostrar una fotografía aquí en la parte inferior que identifica al estudiante. Entonces, arrastramos una fotografía y la colocamos en esta área y soltamos. Para finalizar, clic en la parte, en el botón Actualizar Información Personal. Una vez actualice, queda la fotografía del estudiante. Recuerden, para volver al inicio de la pantalla, clic sobre el icono superior. Y esta es la manera que el estudiante ingresa a cada una de sus diferentes asignaturas que tiene programadas. Y para finalizar, tenemos que salir del sistema. Entonces, clic sobre el nombre y en la última link, opción Salir. Y eso es todo.